Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados del mundo, fue capturado gracias a las pistas que dejaron sus contactos con una actriz de telenovela y un actor de Hollywood. Por favor, que alguien contrate a Sean Penn y Kate del Castillo para que descubran el misterio del meteorito y dónde están los carros de Ocupa-Innes y sobre todo, que nos digan por qué en las encuestas. La cifra de nicas que aprueban el gobierno del comandante es exactamente igual a la cifra de nicas que quieren irse del país. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Durante la redada en la guarida del Chapo, las autoridades mexicanas encontraron DVDs alquilados de La Reina del Sur, confirmando que a pesar del tono cordial de su entrevista, Sean Penn no quiso darle su contraseña en Netflix al narcotraficante. Antes de viajar a Venezuela para entrevistarse con un hijo del narcotraficante y arreglar el contacto en México, el actor hizo una escala en Managua para encontrarse con un viejo conocido. Todo es parte de El Tour Narcototalitario de Sean Penn 2016. ¿No les preocupa ni un poco que estemos en la ruta de los encuentros con un supernarco? A propósito de la vacante abierta en el Consejo Supremo Electoral, Kitty Monterrey, del Partido Liberal Independiente, declaró que ella siempre ha sido candidata a magistrada del CSE. Reporteros de La Última Mirada News confirmaron la información con su partida de nacimiento, en la que se hace constar que fue inscrita con el nombre de Candidata a Magistrada del CSE Monterrey. ¿Qué nombres les ponen los padres a los hijos? Mejor le hubieran puesto Norma Moreno y ya estaría recontranombrada. En la Feria de Productos Electrónicos de Consumo de Las Vegas, se presentó Oculus Rift, un visor de realidad virtual que se lanzará al mercado en marzo, a precio de 599 dólares. Sin embargo, en Nicaragua ya podemos experimentar la realidad virtual, y gratis. Solo tiene que consumir una hora diaria de contenido producido por los medios oficialistas. El presidente Daniel Ortega celebró el centenario de la muerte de Rubén Darío, proclamándose él mismo un renovador de la lengua española. Para demostrarlo, emitió un decreto en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua. El decreto empieza citando el verso favorito del comandante, en el que Darío clama, La aurora es inmortal, La aurora es inmortal. Es no se acentúa. Es el fantasma de Rubén Darío. ¿Cómo dice, poeta? Es como forma conjugada del verbo ser, nunca se acentúa. Yo nunca puse un acento en La aurora es inmortal. Es que el comandante y la compañera son muy creativos con la ortografía. ¿Y a cuenta de qué tantas arrobas? ¿Acaso son comerciantes de granos? Pues sí, a través de Albaliniza. Pero su principal rubro es el petróleo. ¿Y quién inventó eso de ponerle mayúscula a cada palabra? Es que están revolucionando el idioma español, así como dice usted, pero arruinándolo. ¿Qué dices? Solo oiga este parrafito. El presidente y jefe de Estado nicaragüense, en uso de las facultades que le confiere la Constitución, decreta, en el año 2016, del sol que alumbra las nuevas victorias, dedicar toda la labor fecunda, generosa, cristiana, socialista y solidaria del Estado nicaragüense, a honrar al insigne maestro de maestros, padre y maestro mágico, liróforo celeste, poeta de Nicaragua y el mundo Rubén Darío. Con usted, las mayúsculas no son mías. ¿Qué le pasa a esa gente? Van por más victorias. ¿Y así escriben siempre? Así hablan también. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Avísenme cuando llegue al 150 aniversario. Quizás ahí tenga más suerte. Adiós, poeta. No se lo tome personal. Creo que no está contento. ¿Será que nosotros ya nos acostumbramos? Ya se están construyendo nuevas paradas de buses con baño público. Para conveniencia de los ciudadanos, dos de ellas estarán cerca de hospitales, porque cuando las usen, necesitarán llegar a la sala de emergencias bien rápido. Y para finalizar, científicos confirmaron la posible existencia de un noveno planeta en nuestro sistema solar. El cuerpo celeste apareció en el radar de los astrónomos cuando Sarah Palin anunció desde ahí su endoso a la candidatura de Donald Trump. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, this, this. Can I get a hallelujah? Hallelujah! Esos dos están en órbita. Funny, haha, not funny. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!